¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pues hoy nada más venimos a humillarnos contra la luna, güey, contra el boss, que es la Valkiria hermosa diosa. A ver, por cierto, vamos a ver su ficha técnica, güey, su ficha técnica en el bestiario, a ver qué dicen de ella, güey, a ver si hay algún... Cuenta como unidad voladora, güey. Cuenta como unidad voladora, porque si cuenta como unidad voladora, se me acaba de ocurrir justo ahorita, que hay unos... hay un trofeo, digo, hay un tesoro para ir contra unidades voladoras que aún no consigo, ¿eh? Hay un tesoro para ir contra unidades voladoras que aún no consigo, y si es voladora, eso me puede dar mucho power contra ella. ¿Dónde estás? ¿Puerca? A ver, si es voladora, ¿no? O sea, pues es una Valkiria, güey, y flota y la chingada. ¡Córrele, puerco! ¿Dónde estás? Aquí ya son marcianos. Oigan, hay muchas unidades aquí rivales, ¿eh? Ese no es este. Es voladora, güey, alguien volador. Recibió de la lanza perruna. Guanir, como regalo de broma de una fiesta, ahora tiene la mente nublada por la rabia contra todo felino. Se fortalece tras sufrir daño. Ah, puerca. Ok, banda. Ok, ocupo el tesoro de Las Vegas. Ahorita vengo. Listo, banda. Necesitaba este tesoro de Las Vegas. Ya lo tengo. Usé unos triquiñuelos para conseguirlo. Sé que soy tramposo. Lo sé, Tilín. Lo sé. Vamos a poner nuestro equipo contra marcianos. Pero ahora creo que tengo verdaderas posibilidades contra esta tipeja. A ver, traigo el dragón en vez de la parisina. Lo cual me parece una jugada arriesgada, pero tengo fe en Cristo. Así que vamos a darle. A ver si me lo podría llegar a pasar sin trampi. Es que aquí me hacen falta... Ahorita vieron cómo conseguí ese tesoro en oro, güey. En superior. Pero la verdad es que me hacen falta otros que están en bronce. Ponerlos en oro y así. Así que hay mucho rango de mejora, pa. Entonces, pues si no le gano ahorita es por eso. Porque me hacen falta tesoros. Consiguiéndolos probablemente sí le pueda ganar. Ay, la batería. No. No tan pronto, Tilín. Ok, no pasa nada. Primero hay que ponernos fuertes contra estos güeyes. Porque salen muchos y muy OP. Les digo yo que yo contra marcianos siento que no voy tan mal, güey. Voy muchísimo peor contra los enemigos N-World y Los Ángeles. Son los que más me han costado trabajo de momento. Contra marcianos como que no tanto. Son superables, güey. Contra los enemigos N-World casi siempre he tenido que usar... Poderes y así, güey. Es lo que no me gusta, pero bueno. Así es la vida, pa. Así es la vida de caprichosa. A veces N, a veces rosa. De momento hay que funarnos estos puercos. Una cosa muy buena es que ya sabemos que después de funarnos a estos salen unos perritos, güey, para tanquearme y que yo no llegue a la base. Porque si llego a la base es funación total, eh. Funación total, güey. Y no ocupamos eso. Ocupamos que se relajen un poco. Ojo, las focas se revelan. Ah, me amenazas, foca. Ok, no sé si lo estoy jugando muy bien. Lo que quiero es recargar, güey. Lo que quiero es recargar una vez más por lo menos para estar en nivel 7. Perfecto, con este nivel ya me doy por bien servido. Ahora sería el momento de ir tirando un Luga. Que es como que el dios, güey, de la paralización que tengo. Ponemos este vato. Un Rover. Un Naufrar Jarjo. Unos tanquecitos. Otro Rover. Unos tanquecitos. Otro puerco de estos. Ya salieron los perritos estos. Esos perritos son buenísimos, güey, para que me ayuden a no llegar a la base rápido. Ok, ahora el problema sería si me llegan a funar a mi Luga, güey. Esperemos que no. Pero bueno. Hay que tirar el Végimo ya, ¿eh? De hecho el Végimo ya se tardó. Perfecto, ahí va el Végimo. Perfectísimo. Me preocupa que esos vatos ya están muy... Perfecto, un canguro. Un canguro para tanquear, güey, en lo que llegue el Végimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Voy a tirar un dragón porque no he tirado ninguno, güey. Aquí la estrategia de los dragones no le estoy usando nada, pa. Aquí estoy soltando puro puerco de estos de... Contra alienes. La estrategia tendría que ser paralizar la Valkiria a morir, ¿eh? Paralizarla. Y que nunca más en su vida se vuelva a morir. Arre. Ya estamos pegando. Vamos a soltar el Mega Rari. En breve es la Valkiria cuando pueda, pues. Aún no puedo. Saludos. El Luga está enterito, lo cual es muy, muy bueno. Ya salió la puerca esta. ¡Me amenazas! Ah, así que has osado amenazarme, Valkiria. Me va a funar, banda. Siento y presiento que me va a hacer la funada. Perfecto. El Luga la paralizó. Ya no puedo desplegar más. Va bien, va bien, va bien. ¡Végimo! ¡Ponla en su madre! ¡Pum! Ay, se chingaron a mi Valkiria. No, mi Valkiria de un golpe cayó. Luga, paralizad, please. Gracias. ¡Végimo! Haz tu magia, please. ¡Végimo! Te estoy hablando, güey. ¡Végimo! Ya, ya, güey. Por favor, haz tu magia. ¡Végimo! Banda, creo que el Végimo no quiere hacer su magia. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí, güey. Pégales, 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 please. Eso, eso, eso. Un golpe del Végimo, güey, es la gloria. Ojo, le empujamos, eh. Ojo, le empujamos. Ojito a que fue empujada la puerca esta. Voy a mejorar una vez porque creo que viene bien. Ay, ya me fundaron al Végimo, pa. Sin el Végimo esto se va a tomar por culo un poco, eh. Sin el Végimo esto se va un pelín a tomar por culín. Vamos así. Se supone que esa tipa se hace más fuerte mientras más le pegas, eh. No tengo una buena estrategia contra eso. Porque si de repente empieza a pegar un Shingo y me funda todo, pues es CF total, pa. A ver. Señor. La Valkiria no creo que sea buena tirarla, eh. Porque ahorita se la fundó muy easy peasy. El Mega Ray tal vez sea un poco mejor. A ver si se fundan unos puerquitos de esos, este... Marcianitos, güey. Y me dan dinero o algo. El Oso, el Oso está muy fuerte también. Es que todas esas unidades que salen, güey, están fuertísimas, pa. Está muy fuerte este pedo. A dormir. No funa a nadie, güey. No funamos a nadie. Y si sí sería mejor usar la estrategia de la... De los dragones, güey. O traer la Parisina. No sé, pa, no sé. Está muy cañón, eh. Está muy... F. F. Y eso que me conseguí el tesoro superior ese de Las Vegas, güey. Para pegarle más a voladores. Nomás cambió un 4%. Creo que ocupo usar la mítica de los dragones, güey. O usar la Parisina. No sé muy bien qué ocupo. Ojo, un ticket. Perfecto. Ahorita no lo gastamos. Friscas. Gracias. Sello del club. Un ticket súper raro. Tengo un montón de tickets de esos ya, eh. Para cuando salga algo mamalón y ustedes me digan, tírale ahí. Le tiro. Un radar. Sencillo. ¿Qué es esto? Ah, me amenazan. A ver. No hay un... Uno de estos que garantice, ¿verdad? No, no hay ninguno que garantice. Chale. Tengo... Tengo 18, güey. 18 para... Ahí me salen cosas buenas, eh. Nada más que no sé cuándo gastármelos. Normalmente el necodar que es el que me dice, güey, gástatelos ahí. Y le hago caso. Perfecto, güey. Un gato pared es perfecto. Pudo haber sido un dragón, pero bueno. Usar. Eh, sí lo quiero usar. Gracias. Nivel 24. ¿Me sirve? Vamos a probar la estrategia de los dragones, güey. Vamos a probar la estrategia de los dragones, creo yo. Esa nunca me ha mentido. Ay, me hacen falta como 15 minutos. Ahorita vengo. Bueno, bandita, vamos a darle. Les dije que iba a probar con el dragón, güey. Pero realmente voy a probar con la parisina por el daño de área. Es que si se fijaron, güey. Hay un momento. Si era el... Ajá, chido, perfecto. Hay un momento en que salen muchas cosas junto a la valquiria, güey. A la valquiria alien. Y creo que me serviría más el daño en área de la valquiria, eh. No sé. Pero creo que sí. Y espero que sí. Así que las voy a juntar. Voy a intentar juntar valquirias. Nunca lo he intentado, güey. Nunca he intentado juntar valquirias, la verdad. Digo, parisinas. Pero lo voy a probar, güey. A ver si funciona y así. Este. Como es voladora la cosa esta. Tal vez pueda usar la gata sirena, güey. O el gato sirena que tengo. Pero no sé si ese güey sí es bueno o no. Bueno, esa morra, ¿no? Porque es una sirena, como sea. El chiste es que no sé si es buena. Y es súper rare o es algo así rare, no me acuerdo. Entonces es medio cariñosa, eh. Es lo que no me gusta. Que los súper rares y así son re caros, pa. Hay que empezar a poner valquirias. Digo, parisinas. Si quiero jugar con parisinas. Ahí va, perfecto. Parisinas y los vatos estos que funan aliens. A ver si me funciona. Lo bueno de las parisinas es que se cargan rápido, eh. Se cargan rapidín. Lo malo es que también se las pueden funar a rapidín. Pero bueno, así es la vida, pa. A ver, vamos así. Aquí como que se juntan muchas unidades, eh. Así que el daño en área lo veo, God. Lo veo, Gucci. Y la parisina es muy buena, eh. En general creo yo que la parisina es muy buena porque tiene un buen daño. Y en área pega a todos. Está mamalona. Tiramos torreta porque me parece bien. La voy a recargar para cuando salga la valquiria de nuevo. Así que eso no es problema. El problema es bajarle toda la vida que tiene, pa. Que tiene un montón. Creo que de momento vamos controladiños, ¿no? Creo que de momento está controlado este pedo. Ok, perfecto. Recargamos. Tiramos otro rover. El rover creo que es lo mejor que tengo contra aliens, eh. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que el rover es lo mejor. No sé por qué me da ese sentimiento, güey, de que el rover es lo mejorcito. A ver, vamos así. No me gustó. No me gustó. Vamos muy fuertes ya. Y aún falta que salgan los perros. Y yo todavía no puedo tirar ni al vejimo, ni a Luga, ni a nadie. Lo bueno es que, pues eso, faltan que salgan los perros, güey. Así que por ahí nos salvamos un poquito. Pero quiero tirar ya a mi Luga. No, Marta, que la parisina es tan buena que no va a dejar salir al... No va a dejar, güey. No va a dejar la puerca. Y ya va a sacar al cochino este del boss, eh. Ok, parisina, te estás pasando de buena, eh. Te estás pasando de ser chida. Háganla para atrás a la parisina, please. Güey, no la están haciendo para atrás, no. Ok, pues ya. Es aquí, banda. Se tiene que armar aquí los chingadas. No, güey, no me gustó, eh. No me gustó la parisina. Eso sí no me gustó, parisina. Me jugaste, chueco. La parisina me ha traicionado, pa. Eso no era el plan. Ya valió huevo el plan, pa. Ya valió huevo el plan. Super mega valió huevo, eh. Chale, esto no era parte del trato, parisina. ¿Qué has hecho? No sabía que era así de buena. Es que, sí, realmente es muy buena, pa. Porque si te fijas, no dejó avanzada a los perros. O sea, es buenísima, pero falla en la estrategia que estaba usando. Tú, 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 chale. A ver, aquí. Por favor, aturdan. Perfecto el luga. Siempre siendo su chano. Creo que el problema de esta tipeja, güey, es cuando se vuelve más fuerte, ¿sabes? Y el problema también es que cuando se vuelve más fuerte es cuando llegan sus refuerzos, güey. El oso y todas esas cosas que están bien rotas, güey. Ahí está el pedo. Tú, 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 tú. Ahí viene el oso. Es lo que te digo, pa. Aquí el pedo más grande yo creo que son el oso y esos enanos feos, apestosos. Y, pues, la parisina cuando se pone mamadísima, ¿no? Digo la valquiria. Güey, las estoy confundiendo mucho. Ayúdenme. Ayúdenme. Ok, estuneaditas, pa. Ojo, empujamos a todos ahí, ¿eh? Empujamos a todos ahí. Me viene bien. Pero, porfa, déjimo, pega. Pega, 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 pega. ¡Pega, culón! Ay, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, por lo menos. Pega, 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 pega. Le pegó, perfecto. Pero le pegó al enano, chale. Pero al menos pegó. Ojo, creo que lo de la parisina me está viniendo bien, ¿eh? Porque siento que estoy funándome a ese oso. Creo que lo de la parisina sí está saliendo bastante bien. Aunque al principio salió muy mal, pero creo que ahora sí está saliendo bastante bien. Vamos. Eso. Otro ataque del vejimo, perfecto. Pero nadie se movió, ¿eh? El hechicero ni se inmuta. Le valió burger. Tu, 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 tu. Está cañón. Ya nos chingaron al vejimo, creo. Sí, efectivamente, padre. Ok, sí me gustó todo lo que pasó aquí. Pero sí creo que pudo haber salido mejor, ¿eh? Creo que pudo haberlo hecho mejor. Por ejemplo, al principio, no tirar parisinas y tirarlas ya hasta el final, güey. Cuando salgan los perros. Ya me chingaron al luga, güey. Ya me chingaron al luga. Aunque le empujé una vez, güey. Le empujé una vez. No sé cuántas veces tienes que empujar a esta tipa, pero le empujé una vez, ¿eh? Lo vi. Vamos así, vamos así. Tiré el mega rare, güey. ¿Ya qué más tiraba, pa? Creo que ese es el momento en que ya está bastante fuerte la tipa, ¿eh? Tururún. Tut, tut. Tal vez si usar una trampita, güey, podría juntar muchas parisinas. No sé, Rick. Pero primero juntaría los tesoros en oro para usar trampitas, ¿eh? Creo que sería mejor. Tut, tut, tut. Ya van a llegar a mi base, pa. Ya valió chorizo este pedo. Tut, tut, tut. Ándele. Ya no tengo nada, güey. Ya no tengo nada. Ha valido huevo, banda. Ha valido re huevardo. Chale. Pero no pinto tan mal, ¿eh? Si te fijas, no me llegaron tantas cosas a la base como otras veces, güey. Lo de la parisina sí está bastante Gucci. Creo yo. Tut, 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 tut. Y es que el dragón siento que aquí no sería tan bueno. Porque el dragón le pega solo a una. Curioso, ¿no? ¿Les parece 76? Le hice el mismo daño que la otra vez. Súper F. Ok, un anuncio y lo volvemos a intentar. Oh. No, mejor vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya después vemos. Voy a juntar tesoros. Y lo volveremos a intentar, banda. Porque se puede. De que se puede, se puede. Nomás es cuestión de fe. En Cristo y cosas así. De Dios. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima. Bye, perros enfermos culones.